Muy buenos días, feliz lunes, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, vamos a arrancar ya que los mercados están ya cotizando los futuros, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque lo que vamos a una nueva semana, una antes, la semana que viene habla la Reserva Federal y nos va a dar una idea mejor de qué es lo que esperamos para el resto del año, pero mientras tanto vemos que la semana va a arrancar a la baja, el Dow Jones está bajo 0.45%, el S&P abajo 0.39%, el Nasdaq abajo 0.37%, el oro también a la baja 0.18% y el petróleo abajo 0.9%, en general estamos viendo una baja general de todo, pero vemos cuáles son las empresas que más están moviendo, a ver qué es lo que está pasando por acá y empezamos por Chevron y HES, HES es un competidor de Chevron, gigante de petróleo también y Chevron está abajo un poco, un poco menos de 2%, después de que al parecer Chevron anunció que va a comprar HES en una en una oferta de 53 mil millones de dólares por 171 dólares por acción, esto básicamente continúa lo que había dicho anteriormente, que íbamos a ver bastantes fusiones y adquisiciones en el mercado de petróleo en este año y en el siguiente año, y esto lo confirma simplemente para poder competir, hace un par de semanas ExxonMobil anunció que iba a comprar Pioneer Energy, ahora le toca Chevron que es el otro gigante comprando HES, otro competidor, por 53 mil millones de dólares, después Apple, Apple está bajo 1.5% porque hay reportes saliendo de China, del Global Times, de que Foxconn, el productor básicamente de todos los iPhones de Apple, bueno, están intentando producir ya en India, pero el productor Foxconn está en una investigación de impuestos y de uso de suelo en China, o sea, básicamente el gobierno de China, sabemos que Foxconn es una empresa de Taiwán, entonces obviamente le están poniendo el dedo encima a ver qué va a pasar ahí, pero por lo pronto Apple está bajo 1.5% por esta incertidumbre. Después Walgreens, la farmacia, están arriba cerca de 3% después de que JP Morgan les elevó la calificación diciendo que esperan un año más limpio adelante, ok, no sé qué significa eso, pero un año más limpio y que también la empresa está mejorando su flujo efectivo, vamos a ver si es cierto. Después Textainer Group está arriba más de 42% después de que la empresa que es administradora de manejo de activos dijo que va a adquirir un contenedor de, no, un contenedor a, bueno, más bien una empresa que renta contenedores en un, evaluada en cerca de 2.100 millones de dólares y 7.400 millones de dólares en valor de empresa, ok, pero arriba 42% que tremendo. De ahí pasamos a Salesforce, el gigante de software, está abajo 2% después de que Piper Sander, un analista, les bajó la calificación a neutral diciendo que hay mucho riesgo en sus fusiones y adquisiciones, recordemos que Salesforce ha crecido su mercado simplemente comprando nuevas empresas por los últimos 10 años, entonces es muy probable que estén ya teniendo, mostrando esos riesgos de que estas adquisiciones no están generando esas sinergias que deberían de haber estado generando, por ende están abajo 2% porque Piper Sander, el analista, nos lo está advirtiendo. Después, Roivant Sciences y Pfizer, la empresa suiza, Rush, dice que va a comprar Televent Holdings, la empresa de medicina vía Zoom, digamos, se las va a comprar a Roivant Sciences y a Pfizer por 7.100 millones de dólares, por ende las acciones de Roivant Sciences están arriba de 5.7% y las de Pfizer 1.1% respectivamente. Después, Octa, la empresa de seguridad digital, está abajo 3% ya que al parecer están considerando, ah, están viendo qué va a pasar porque tuvieron una brecha de datos y el viernes tuvieron una caída de 11% y están cayendo todavía otro 3%. Los dos analistas están advirtiendo que Octa puede sufrir un golpe un poco más fuerte en el corto plazo gracias a este hack. Y por último, Alcoa, la empresa de aluminio, están abajo más de 3% antes de la apertura ya que Bank of America les bajó la calificación a neutral diciendo y bajando su precio objetivo diciendo que tienen preocupaciones de corto plazo. Por último, vamos a ver nada más qué nos dice Reuters esta mañana y vamos a ver, obviamente nos están diciendo de Chevron comprando Hess, que Tesla va a superar sus expectativas de gastos en el año por más de 9 mil millones de dólares para poder lograr sacar todos sus modelos de coches, específicamente el Cybertruck. Sabemos que ese es el problema más grande que tienen. Después, Goldman Sachs levantó un nuevo fondo de 4 mil millones de dólares para Dios de Infraestructura. Vamos a ver qué más hay por acá. Sandex, Nestlé, Volvo. Ok, nada. Y que sean Batman Freed, sus abogados están intentando ver cómo pueden mejorar su imagen de villano de caricatura. Ok. Vamos a ver qué hay por acá. Feliz inicio de semana. Feliz inicio a todos ustedes. Los bien raíces se han usado como escudo ante momentos de crisis, pero las tasas de interés subirán un 10% extendiendo su logo 60 años o más. Seguirá siendo rentable para rentar a inquilinos. Richard, mira, muchas veces los precios de la renta son relativos a los precios de, bueno, a las tasas de interés. O sea, porque el caprich por lo general debe ser mayor a eso. El problema es que cuando la renta no puede subir tanto porque simplemente la gente ya no te lo rentaría, pues sí va a haber un problema en bienes raíces. Estamos viendo la baja en ingresos de bien raíces simplemente gracias, digo, en movimiento simplemente por las tasas tan altas. Así que sí, sí es un problema serio. ¿Qué opino de las cripto que están entrando como tokens para comprar acciones normales de la bolsa? Pues, o sea, ¿para qué comprarías una cripto que va a comprar acciones en la bolsa? Como que no estoy entendiendo ese movimiento, Diego, como para qué lo harías, o sea, o para qué lo haría el inversionista. O sea, entiendo el por qué lo haría el que está lanzando los tokens. O sea, es la forma más fácil de capitalizarse y de ahí puede comprar acciones y usar apalancamientos y demás. Pero tú como inversionista, ¿para qué comprarías ese token? Si puedes comprar las acciones tú mismo. O sea, honestamente no sé. ¿Qué opino de la empresa S&P Globo? Pues, o sea, no, ni opinión ni positiva ni negativa. A ver, vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué opino del mercado de coches de México? ¿Se está llenando de coches chinos? Pues sí, el mundo entero se está llenando de coches chinos. Tal como también se llenó de coches japoneses anteriormente y de coches coreanos y de coches americanos. Al final del día, pues México no produce, o sea, produce coches porque tiene plantas ahí de Volkswagen, de Ford y demás. Pero en general no hay un coche, digamos, mexicano. Más que el supercoche ese, pero no hay ningún coche de producción masiva. Así que, pues obviamente va a ser competencia abierta para todos los demás países que quieran entrar. Rivian, ¿qué me parece? Se me hace excelente Rivian. O sea, está en una posición bien interesante en el mundo de los coches eléctricos, honestamente. Está en una posición donde están esperando poder entrar, más bien crecer su producción de manera masiva. Pero es una situación bastante rara porque obviamente está habiendo una baja en demanda general de coches eléctricos en el momento. Y eso se debe simplemente a la baja de demanda porque hay menos dinero circulante, hay menos gasto, hay menos gasto discrecional. Y eso hace que la gente se espere a comprar un coche nuevo. Entonces, pues Rivian, por más de que puedan crecer, o sea, tienen suficiente efectivo para aguantar varios años. Entonces, no me preocuparía. Lo que yo me enfocaría más siendo ellos es en mejorar su margen porque ahorita pierden cerca de 33 mil dólares por coche que venden. Y tienen que llegar a empezar a ser rentables en producción. O sea, y para llegar a eso, tienen que llegar a esas economías de escala. Tienen que mejorar su producción de manera consistente y pues tienen que llegar a eso. Es lo único que digo. ¿Cómo veo a Apple con el tema de Foxconn? Pues están a la baja ahorita. Pues obviamente Foxconn teniendo una investigación. Si el gobierno de China te está poniendo el dedo encima, sabemos lo que significa. Se lo hizo a Didi, se lo hizo a Alibaba, se lo hizo a casi todas las empresas de tecnología. Cuando China te está poniendo el peso del gobierno encima, se vuelve algo muy, muy, muy difícil. Sé qué está pasando con Lizzie. No, no sé qué está pasando con ellos. Lo siento, Daniel. ¿Qué pienso de invertir en dólar en estos momentos? Invertir en dólares, o sea, al final del día todo depende en qué estés gastando y cuál es la relación entre Estados Unidos y el país en donde vives. O sea, sea una relación de comercio abierta. Vivir en dólares, pues, o sea, comprar dólares o invertir en dólares es una buena estrategia simplemente para protegerte de la devaluación que puede tener tu moneda en contra del dólar. Sin embargo, el dólar también ahorita está en una posición bastante interesante donde la gente está saliéndose de los bonos, está saliéndose de invertir en dólares. Sin embargo, muchos de los inversionistas están quedando en efectivo, en dólares en efectivo, lo cual, pues, está bastante interesante porque al final sigue habiendo inflación. No sé por qué están quedando así. Chance en Money Market Accounts, en cuentas de interés de retorno a corto plazo, eso puede tener un poco más de sentido, para poder aprovechar esas oportunidades. Esas oportunidades, una vez venga un bajón de mercado un poco más fuerte, que eso es lo que se está especulando, ¿no? ¿Viste a Blinken preocupado por lo que iba a decir en una entrevista? No, pero, o sea, me lo imagino, siempre está preocupado. O sea, todo el gabinete de Biden siempre está preocupado de qué va a decir ahora porque se le va el avión muy cañón. Entonces, pues, obviamente, siempre está todo el mundo preocupado a ver qué va a decir, pero, pues, es parte de... Es buen momento para entrar en Tesla. Creo que todavía va a bajar un poco más. Esa es mi opinión personal. Pero, o sea, digo, si tu visión es a largo plazo, pues, ir comprando desde ahorita y seguir comprando constantemente Tesla, pues, es una buena idea. ¿Por qué bajó tanto el mercado el fin de semana? Pues, porque sigue habiendo mucha incertidumbre geopolítica y del mismo mercado. ¿Podemos hablar de qué divisa conviene tener ahora? Fer, o sea, todo depende de en dónde vivas. O sea, si vives en México, ¿por qué no tendrías pesos si los inviertes en... ¿Cómo se llama? En CETES, por ejemplo, que te están pagando un poco más de 11%. O sea, es una excelente inversión y no veo por qué no tener esa divisa en pesos. O sea, si gastas en pesos, pues, está bien. O sea, y invertir en dólares, pues, también es... O sea, nunca está... Está de más. En Colombia la tasa está alrededor del 13%. Igual la gente tiene renta. Si compra, todo se ajusta. Así es. Así es, Luis. Todo, por lo general, se ajusta. Sentimiento del consumidor para el último trimestre del año. Siento que el sentimiento del consumidor y el sentimiento del inversionista va a la baja. Se está viendo para abajo. Pero, pues, sí. Una forma para salvar tu dinero, resguardar, puede ser un ETF. Richard, los ETFs hay de todo. O sea, no puedes decir mi dinero para guardarlo es un ETF. Porque hay ETFs de muchísimo alto riesgo y hay ETFs de muy bajo riesgo. O sea, un ETF lo que significa es un Exchange Traded Fund. Y eso significa que es un fondo que cotiza en bolsa. Y entonces puedes invertir en ellos comprando acciones del fondo. Pero, básicamente, lo que estás haciendo es confiar en el equipo de manejo de ese ETF, de ese fondo, para que pueda invertir en acciones y lo hagan de manera correcta. O sea, pueden invertir en bonos, en acciones o donde sea. Pero el chiste es, están siguiendo un mercado específico. Hay bonos tan abiertos como siguen un... O sea, hay ETFs tan específicos como que siguen el precio de un recurso natural. Hay otros que siguen simplemente bonos, hay otros que siguen índices y hay otros que simplemente invierten en ciertos sectores específicos. Entonces, tienes que encontrar el ETF que te funcione a ti y lo que estés buscando tú para resguardar, según tú, el riesgo. Pero esa es la manera de ver un ETF. Estás invirtiendo en un fondo y estás invirtiendo en el equipo de manejo del fondo o en la tesis del ETF que tenga sentido. Diego, no, no lo había pensado en hacer pequeñas cápsulas o videos explicando temas financieros. Puede que sí, lo podría hacer en las tardes y lo saco los fines de semana, puede ser, no estaría mal. Pero bueno, ya abrieron los mercados, vamos a ver qué está pasando. Y démosle revisión a esto. El Dow Jones acelera su caída, está bajo 0.54%. El S&P, 0.48% abajo y el Nasdaq, 0.55%. El Russell 2000, también abajo, 1.3%. El VIX empieza a subir y vamos a ver cuáles son las empresas que más se están moviendo ahora. Tesla acelera su caída, está 2.7% abajo en el día. Palantir, 3.7% para abajo. TLT, los bonos de la tesorería están abajo, otro 0.7%. IonQ, la empresa de computación cuántica, está 3.4% abajo. Kenvu es la empresa de Johnson & Johnson, de todos los productos de consumo de Johnson & Johnson, están abajo 1.2%, en su punto más bajo desde que salieron. Pero vamos a ver quiénes van a la arriba. Engage Smart, están arriba 11.8%. Spirit Aerosystem Holdings está 2.7% arriba. Y Tower Semiconductors, 2% arriba. Y para abajo, wow. Revolution Medicines, abajo 38%. FMC Corp, abajo 20%. Octa, abajo 9%. Y es, Octa es el, hablamos de ellos en el premercado, son los de seguridad digital que tuvieron una brecha de datos, están abajo 9%, después de haber caído 11% el viernes. Bean Fast Auto continúa su caída, o sea, ya está en menos de 5 dólares por acción, abajo 9% en el día. Immunivant, 3% abajo. Y Unity Software, abajo 4.5%. Y en tendencia, estamos viendo Chevron, acelera su caída después de anunciar la compra de su competidor. Están abajo casi 3%. Marathon Digital, están arriba 0.6%. Alibaba, continúa bajando, están abajo de 80 dólares, 0.1%. Abajo Microsoft Corporation, están abajo 0.3%. Nikola, el productor de coches eléctricos, abajo 3.85%. Y Coinbase, abajo 0.64%. Wow. Sí, estamos viendo... Estamos viendo una baja general, básicamente, de mercado. Así que, en todos lados. Ahorita que está muy bajo Pfizer, se me hace un buen momento de comparar. Sí, en el grupo de inversionistas que tengo, es el grupo de suscriptores que hacemos en vivo después de esto, estamos invertidos en Pfizer. Acabamos de entrar hace un par de semanas. Todos muy cerca de donde estaban, así que, si lo analizamos, están en un punto interesante de entrar. O sea, son un gigante farmacéutico y pues obviamente sus ventas siguen siendo brutales. Creo que pueda pasar un cambio de gobierno en Estados Unidos el siguiente año, sin duda. O sea, la gente está desesperada. Biden, honestamente, ha hecho un muy mal trabajo y creo que es muy posible que haya un cambio. El tema es, vamos a ver si Donald Trump gana la candidatura o no. O sea, eso está por verse. Falta mucho para ver. ¿Qué pasó con Rivian? Nada en específico. En general, todo el mercado está cayendo. ¿Voy a México a la Fórmula 1? No, no creo. Cuando digo que es buena idea ahorrar en dólares, ¿te refieres a comprar stablecoin? No, pero pues es una manera interesante de ahorrar en dólares. O sea, mira, USDT va a ser muy difícil que colapses, sus activos son gigantescos y están basados en tesorerías. Entonces, no veo por qué no ahorrarlo así. Si es la forma más fácil para ti de tener dólares, pues no lo veo erróneo. Es una forma bastante fácil. O sea, y sigue siendo uno a uno al dólar. Es lo mismo que tener dólares al final del día. ¿Puedo hablar de Disney? Disney lo sigo viendo bastante positivo, honestamente, porque aunque haya menos dinero y vayan a ver una baja en su rama de viajes y demás que han estado viendo una alza gigantesca, ha sido realmente su único negocio que está generando utilidades. Vamos a ver un repunte de su rama de entretenimiento una vez que puedan solucionar la huelga de los actores y ya puedan regresar a estar haciendo su contenido y demás y pueden estar sacando todo el contenido que quieren. Van a empezar a ver nuevamente esos ingresos subir. Ya subieron los precios en Disney+. Todas no vieron una baja de usuarios tan fuerte. Están cerca de vender Hulu. O sea, están en una posición bastante interesante Disney. O sea, se me hace que están muy castigados todavía. Obviamente ya se recuperaron bastante donde estuvieron en su punto más castigado del año, pero sigue siendo bastante fuerte. ¿Ahorrar en moneda china se vuelve opción viable? Yo, o sea, yo personalmente no lo haría, pero pues cada quien. Pero bueno, con eso os voy a dejar, señores, que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a arrancar la semana a la baja, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la semana. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias!